Buenas noches a todos, las intenciones de la misa del día de hoy son por el cumpleaños de Eustolia Arellano, por el eterno descanso de Antonín Álvarez, de Antonia Barajas en su séptimo aniversario, por Ramón Grimando y Keber Ramírez. Juntamos de pie para la bendición de nuestra Santa Eucaristía. Juntamos de pie para la bendición de nuestra Santa Eucaristía. ¡Buenas noches! Hoy celebramos la festividad de la Basílica de Letrán en Roma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, y en el nombre del Espíritu Santo está en contra de ustedes. Hermanas y hermanos de Cristo, para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y ficción. Por mi culpa, mi culpa, mi culpa, mi culpa. Por eso que yo a Santa María siempre vive, a los ángeles y a los santos, y a los seres, hermanos, que creceran por mí. Amén. 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 Señor, Dios, que te ha teñado a llamar esposa a la iglesia, concede que tu pueblo consagrado en tu nombre se respete, te ame y te siga, y llamo por ti, alcanza el cielo que se les tienes prometido, con su Señor Jesucristo tu Hijo, que mi prohíbe contigo en la humildad del Espíritu Santo, es un solo Dios por los siglos de los siglos, amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo, por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que miraba hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el carabal, entrarán en el mar de aguas cerradas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pase el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente, crecerán árboles frutales de toda especie, de foliaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los niegan las aguas que manjan del santo rayo. Sus frutos servirán de alimento, y sus hojas de medicina. Palabra de Dios Un río alegre a la ciudad de Dios Un río alegre a la ciudad de Dios Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tenemos aunque tiemblo, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegre a la ciudad de Dios Un río alegre a la ciudad de Dios Su morada, el Altísimo, hace santa Teniendo a Dios, Jerusalén lo teme Porque Dios la protege desde el agua Un río alegre a la ciudad de Dios Con nosotros está Dios el Señor Es el Dios de Israel, nuestra defensa Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra Un río alegre a la ciudad de Dios Un río alegre a la ciudad de Dios Hermanos Ustedes son la casa que Dios edifica Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido Como un buen arquitecto, he puesto los cimientos Pero es otro quien construye sobre ellos Que cada uno se fije como va construyendo Desde luego el único cimiento válido es Jesucristo Y nadie puede poner otro distinto ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios Será destruido por Dios Porque el templo de Dios es santo Y ustedes son ese templo Palabra de Dios Ale, aleluya, aleluya, aleluya Ale, aleluya, aleluya, aleluya Ale, aleluya, aleluya, aleluya Ale, aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Cuando se acercaba la Pascua de los judíos Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todos y sus ovejas y bueyes A los cambistas les volvieron las mesas y les tiró al suelo las monedas Y a los que vendían palomas les dijo En ese momento sus discípulos se acercaron Se acordaron de lo que estaba escrito El celo de tu casa me devoró Después intervinieron los judíos para preguntarle ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré Replicaron los judíos Cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo Y tú lo vas a levantar en tres días Pero él hablaba del templo de su cuerpo Por eso, cuando resucitó Jesús entre los muertos Se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello Y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús Que había dicho Palabra del Señor Gloria al Señor Hoy celebramos la dedicación de la Basílica de Trán Y cuando nosotros hablábamos de un templo Cuando nosotros hablábamos de una iglesia Pues nosotros le llamamos también, ¿verdad? La casa de Dios Muchos de nosotros, la tradición nos decía, ¿verdad? Porque si vamos a la misa, vamos a ir a la iglesia Y muchos de nosotros vamos al templo Y muchos de nosotros vamos a ir a la casa de Dios Y cuando nosotros decíamos vamos a ir a la casa de Dios Nos estamos hablando que nos vamos a ir a encontrar con Dios Cuando yo voy a la casa de Dios Es porque yo me quiero encontrar con Dios Yo quiero hablar con Dios Yo quiero escuchar a Dios Yo quiero alimentarme de Dios Y eso es lo que significa para nosotros, ¿verdad? Voy a la casa de Dios En el Evangelio de hoy Nos daba Que Jesús No va a la casa de Dios Jesús va a la casa de su Padre Porque Jesús es Dios Y cuando Jesús va a la casa de su Padre En Jerusalén En el templo de Jerusalén Se encuentra Que hay mucha gente Que hay una multitud Pero esa multitud No fue a encontrarse con Dios No fue a escuchar a Dios No fue a practicar con Dios Sus intereses que los llevaban a la casa de Dios Eran diferentes Eran diferentes, ¿verdad? Porque En el pueblo judío En esos tiempos Sobre todo en Jerusalén Porque Jerusalén No estaba en el templo, ¿verdad? Construido para Dios No solo significaba El templo La fe O la religión Para ellos significaba El sistema político El sistema económico El sistema cultural Y también Pues No religioso No solo Irán por su religiosidad No solo irán por su fe No solo irán A ver a Dios Sin poder Había ahí Poder Había Dinero Economía Había Pues Adición Y eso se ha reflejado ¿Verdad? En la gente Que la gente Estaba en la ciudad Por el poder político La gente Tal vez Iba también Por el Por el poder económico Y nos dice ¿Verdad? Que había gente Vendiendo Y vendiendo Y vendiendo Cosas En el templo Y también Irán por la tradición La fe La tradición De asistir al templo Especialmente En fechas Importantes Como La Pascua ¿Verdad? La Pascua Para ellos Y también Irán por la religión Para ver A Dios Para hablar A Dios Para escuchar A Dios Pero Jesús Cuando entra Al templo Decís ¿Verdad? ¿Verdad? Lo peor Que deben De ser Ustedes En el templo Es Venir A ver A Dios Están En la casa De Dios Y su llamado Es Escuchar A Dios Conversar Con Él Alimentarse De Él Y Jesús En Existos Palabras Los transforma En significado Total Del templo Ya no Vengan Al templo Por algo Político Ya no Vengan Al templo Por algo Económico Ya no Vengan Al templo Por algo Trate Tradición Vengan Por lo que Fue Construido Vengan Para lo que Fue Hecho Para que Ustedes Se encuentren Con Dios Y obviamente Los intereses De la gente Ustedes Muchos Los que Iban Por el Inter Religioso Por tener Se encuentro Con Dios Pues Les agradó Las palabras De Jesús Pero los que Iban Por el Interés Político No Les agradó Nada ¿Verdad? Los que Iban Por un Interés Económico Pues Tampoco Les gustó Lo que Jesús Les dijo Los que Iban Por un Interés De Tradición Pues Tampoco Les agradó Lo que Jesús Les dice Y hasta Los Sentencias ¿Verdad? Muchos Muchos Yo creo Los dicen Que El Adverso Jesús Les Otaviso Jesús De Ser Esas Palabras Tan Fuertes Pues Sentenció Su Procifixión Sentenció Su Muerte Porque Las Personas Que Representaban El nivel Político Económico Y cultural Los Los Iban Los Iban A Arrestar Y Iban A Sentenciar A muerte Y todos Nosotros Sabemos Eso ¿Verdad? La Pasión De Cristo ¿Cómo Dice Jesús Ustedes Pueden Hacer Eso Porque Jesús Le Obviamente La Mente De Esas Personas ¿Verdad? Jesús Sabe Las Intenciones De Su Corazón De Arrestarlo De Oficial Y Poner Al Crucificado Pero Jesús Les Dice La Verdad Aunque Estudien Este Templo Aunque Usted Estudien Este Templo No Morirá Este Templo Vuelve A Reconstruido En Tres Días Y La Gente De Su Ceguera Espiritual No Entendió Lo Jesús Estaba Hablando ¿Verdad? Ellos Creyeron Que Era Són El Templo Físico La Casa De Dios Pero Jesús Está Hablando Del Cuerpo ¿Verdad? Jesús Está Hablando Del Templo Del Espíritu Santo El Que Nos Habla San Pablo En La Segunda Lectura Ustedes Son El Templo Del Espíritu Santo Y El Templo Del Espíritu Santo Que Muera Pues Si Somos Fieles A Dios Si Nos Comunicamos Con Dios De Haciendo La Voluntar De Dios Lo Haciendo Construido ¿Dónde? En La Resurrección Ellos No Cantaron eso Pero Realmente Nosotros Entendemos Lo Que Jesús Dijo Hablando De La Pascua ¿Verdad? Aunque El Cuarto No Era El Ar Vible Para Siempre Porque Nuestro Dios Nuestro Dios Eterno Y Cuando Nosotros Nos Creó Para Que Acabemos Y Se Acabó Nuestro Dios También Nos Creó Para La Etamnidad Y Nos Evita Nos Vivir En Esa Tierra A Comer Y Nos Nos Evita A Venir A Su Casa Venir A Su Templo Hoy Si No Quiere Que Vamos Con Él En El Templo En Su Casa De La Eterna Que Nos Nos Le Llamamos Cielo ¿Verdad? Hoy Dios Nos Invita A Reflexionar Cuando Nosotros Vamos A La Casa De Dios Cuando Estamos En La Casa De Dios ¿Cuál Es La Intención De Estar En ¿A Que Oro? Para Encontrarme Con Dios Para Escuchar A Dios Para Inventarme De De Dios Y La Otra Idea También Que Nos Dice El Pensaje Es Que No Se Olvide Que Nos Tampoco Somos Templo De Dios Porque Fuimos Criados Dios Y Así Como Quiere Que Mantenamos Un Templo La Casa De Dios Inmaculada Limpia De Tadapancha Pero De 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 Que El Cuerpo Místico De Jesús El Templo Del Espíritu Santo Se Amos Nosotros Vamos A Seamos Inmaculados Que Semos Siempre Relipios En la Presencia De Dios Vamos a Tener esta Misa Que Celebamos El Templo De Dios Que Sigo Hace La Gracia No De Solamente Cuidar Y Respetar La Casa De Dios Sino También Cuidar Y Respetar El Templo Del Espíritu Santo Que Es Nuestros Cuerpos Nuestros Corazones Nuestros Ventes Cuidar Nos Sabe Porque Esa Está Destinada Desde que Nos Rear A La Vida Estinada Estinada Unidos con toda la iglesia presentamos nuestras regalias diciendo Oh Señor escucha y ten piedad Oh Señor escucha y ten piedad Por la iglesia santa y católica presencia entre los hombres de la salvación de Cristo Oremos Oh Señor escucha y ten piedad Por los cristianos de Roma presididos por el sucesor de Pedro Por sus obispos presbíteros y laicos Oremos Oh Señor escucha y ten piedad Todos los que ejercen a tu ministerio o tareas en la iglesia al servicio del reino de Dios Oremos Oh Señor escucha y ten piedad Por los que buscan y no encuentran Por los que necesitan esperanza y fe en Dios y en los hombres Oremos Oh Señor escucha y ten piedad Por los que nos reunimos alrededor de la mesa del Señor para celebrar el memorial de su muerte y resurrección Oremos Oh Señor escucha y ten piedad Por los que nos presidieron con el signo de la fe y duermen en el sueño de la luz y de la paz Oremos Oh Señor escucha y ten piedad Le pedimos por el cumpleaños de Historia Arellana Oremos Oh Señor escucha y ten piedad Le pedimos por todos los diputados también Por Antonina Álvarez, Antonia Baranas y Ciprino Por su séptimo aniversario Ramón Igrimaldo y Kevin Ramírez Robemos al Señor Oh Señor escucha y ten piedad Te pedimos por este Dios Padre en nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén Sentado Está sobre mí el Espíritu del Señor Está sobre mí porque Él me escogió Él me dio para mí Que al afligido a ti me hará Que al afligido a ti me hará La buena nueva, 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 la buena nueva de Señor La buena nueva, la buena nueva, la buena nueva, la buena nueva del Señor Está sobre mí el Espíritu del Señor Está sobre mí porque el Espíritu del Señor Está sobre mí porque el Espíritu del Señor Ahora, hermanos y hermanos, para que este sacrificio de ustedes Sientan a dar a Dios Padre en todo poder de los ojos Sin la vida Estamos en la vida Dios Padre en todo poder de los ojos Que el Espíritu del Señor Gracias a los miedos que nos presentamos Y con su misión que podamos obtener en este lugar El fruto de tus sacramentos El fruto de tus sacramentos Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es lo que ha necesario. En verdad es justo necesario. En nuestro Señor, la salvación, la te gracia siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todo poderoso y eterno. Porque en toda casa consagrada a la oración, te has dignado a quedarte con nosotros para hacernos tu mismo templo del Espíritu Santo, que brille sostenidos con tu gracia por el despertó de una vida santa. Y porque, con tu acción constante, santifica la iglesia esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales. A fin de que, llena de gozo por la multitud de tus hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles y los ángeles, que la vamos proclamando, sí, César. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Que nos está en el cielo, en la tierra de tu gloria. ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo! Santo, santo es el verdad, Señor, fuente con la santidad. Por eso, pretendemos que saldines los crotones para que no nos haya perdido. De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo. Y sangre, Jesús Cristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, cuando ímparamente aceptada, tomó palma. donde gracias lo partió lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque están en el cuerpo que será entregado por los que del mismo modo acaba de dar la cena tomó el cáliz y no gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque es el cáliz del sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será grabada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados al anexito en conmemoración este es el incendio de la fe anunciamos tu muerte Señor proclamamos tu resurrección ven Señor el Señor así lo es Padre al sembrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo con regalabilidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro disco Kevin sus hermanos discos Timotita y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lléven a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se unieron en la esperanza de la resurrección y todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro en misericordia de todos nosotros así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José y los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merecidamos por vivo Jesucristo como un par de la vida eterna y cantar tus alabanza por Cristo por el que en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y es la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado y alto nombre venganos a nosotros de venganos a hacer tu voluntad en la tierra en el cielo danos hoy en nuestro pante el día perdón a nuestras ofensas donde nosotros seamos a nosotros y sufren y no dejes esta bien tentación envíanos de mal líbranos de todos los malos Señor y concedo la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia íbamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo y paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra conceda paz y unidad tú que vives y ven y me has conocido de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes y ven como hermanos un signo de paz que vives por el reino de Dios que vives el pecado del mundo de piedra de nosotros de piedra de nosotros por el reino de Dios que vives el pecado del mundo de piedra de nosotros de piedra de nosotros por el reino de Dios que vives el pecado del mundo a o o a 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 Danos, danos, danos la paz Danos, danos, danos la paz Ese es el poder de Dios Que quita el pecado del mundo Y son los invitados a la cena del Señor Y son los invitados a la cena del Señor Y son los invitados a la cena del Señor El cuerpo de Cristo, amén La sangre de Cristo, amén Y son los invitados a la cena del Señor Amén 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tu madre se adoro, toma mi corazón. Yo te amo, Jesús te adoro. Toma mi corazón, yo te amo. Mi espíritu te adoro, toma mi corazón. Yo te amo. Mi espíritu te adoro, toma mi corazón. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Amén. Amén. El Señor está con ustedes. Amén. 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 Una iglesia.